La situación en Navarra respecto a los incendios declarados este sábado sigue siendo sensible y delicada. De los cinco focos activos durante el fin de semana, dos de ellos, el de la zona de Legarda y el de la zona de San Martín de Unx, siguen intensamente activos y tres están en situación de estabilización. Tres de esos focos ya están en situación de estabilización y vigilancia, me refiero a los incendios que tenían lugar en la zona, comenzaron en La Bardena, Tierra, Arguedas, que se derivó luego hacia la zona de Los Abetos. También está en esa situación el incendio que se inició en el entorno de Los Arcos. También el incendio que, como saben ustedes, tenía más pequeñas dimensiones que ocurría en el Monte Azcaba. El número de personas evacuadas se ha elevado en las últimas horas a entre 800 y 900, aunque por el momento no hay heridos graves. El número de las localidades afectadas por las evacuaciones se mantiene en 13 y persiste en nivel 2 de emergencia. Una de las localidades desalojadas ha sido la de Lerga, cuyos vecinos están siendo atendidos en Sangüesa. He marchado al pueblo para tranquilizar a la gente y, bueno, he visto que ha quemado mucho, hay mucha pérdida. Estamos completamente desolados, porque esta cosa es nueva para nosotros y, claro, nunca hemos conocido esto. La Policía Foral y la Guardia Civil investigan las causas de los distintos incendios, aunque el Gobierno Foral ha informado de que uno de ellos estaría vinculado a actividad no humana como rayos o tendidos eléctricos. El Ejecutivo ya ha dado indicaciones para la solicitud al Estado de la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil. Gracias.